¡Ay, ya no puedo más de los nervios! ¡Es que no duermo por las noches! ¡No estoy en su fondo! ¡Ay, que es nervios! ¡Es que no se me olvidan! ¡Tengo un cuento, cuento, lo tengo preparado! ¡Está todo genial! ¡El cuento! ¡Me lo sé! ¡Tres minutos! ¡Fantástico! ¡Pero que nerviosa estoy! ¡Qué nerviosa! ¡Ay, Priscila, por favor, sigue nerviosa! ¡Nerviosísima! ¡Es que cada vez falta menos! ¿Cuánto nos queda ya? ¡Quedan cuatro días! ¡Cuatro días! ¡El 20 de mayo! ¡Ay, en la Casa de la Cultura de Arroyo de la Vien! ¡A las 12 de la mañana, en punto! ¡Ay, no me extraña que estés nerviosa! ¡Sí, sigo nerviosa! ¡Adiós! ¡Ay, qué nerviosa! ¡En un bosque lejano! ¡Un niño que se perdió entre la espasura del bosque! ¡Y todo el mundo lo buscaba! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué nervios!